Y los aspirantes a la presidencia de la República por el FMLN recibieron el apoyo de organizaciones de mujeres de diferentes partes del país. Hugo Martínez y Karina Sosa firmaron una serie de compromisos para velar por los derechos de este sector. Cientos de mujeres expresaron su respaldo a la fórmula presidencial del FMLN. Reconocieron que el país ha logrado avances respecto a los derechos de las mujeres, pero aún falta mucho por hacer. Ciudad Mujer Joven, empresarialidad femenina, fondo mujer, banca mujer, que han contribuido al fortalecimiento económico de la autonomía económica de las mujeres. Por su parte, el aspirante a la silla presidencial se comprometió a continuar y profundizar los programas sociales en favor de la mujer. Las conquistas que los programas que hemos logrado para las mujeres no se detendrán, que los vamos a profundizar y que no vamos a permitir que nadie dé marcha atrás a programas como Ciudad Mujer. De resultar electos el próximo 3 de febrero, dijeron que su gabinete buscará la equidad de género. Vamos a garantizar que nuestro próximo gabinete, por lo menos, fíjense bien, por lo menos, el 50% sea integrado por mujeres. Pase a firmar estos acuerdos. Al final, Hugo Martínez y Karina Sosa firmaron una carta de compromisos con organizaciones de mujeres, gremiales y cooperativas para velar por los derechos de estos sectores. Para Teleprensa Canal 33, Francisco Ramos.